La compañía de los dominicanos latinos de aquel lado del norte es Death Freedom Porque tú sabes, si tú tienes el crédito malo Eres una rata, una cucaracha que nadie te hace caso porque no tienes crédito Death Freedom Es la compañía que se encarga de ayudar a los latinos de aquel lado De ponerlos a desenvolverse Para que tu vida cambie Oíste, recuérdate de eso Death Déjeme hablar, déjeme hablar Death Freedom Te guardes el número de teléfono ahora por texto Para que tú le llegues, oíste Recuérdate Death Freedom Para que salga de la pobreza, perro Ué, 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 te voy a pasar el número 1-800-854-3030 Death Freedom No lo olvides Ya Amigas y amigos de Finanzas con Humor Destirado el pequeño hijo de Jehová, humilde hijo de Dios Manolo Zuna y Carmona Que te recuerda que la gloria es de Dios Hoy tenemos como invitada una emprendedora Una mujer con uno de los nombres más exóticos Que ustedes pueden escuchar Pero para mí es fácil Y ella dice que se le ha hecho muy difícil Ella es ¡Badeli! ¡Con nosotros! Nunca me habían dado una presentación así Vendremos a menudo Ok Me invita Claro, claro, claro Así será Distinguida dama ¿Cómo usted comienza a ser emprendedora? Para que vayamos conociendo la historia de lo que usted hoy está realizando Wow, pero no vamos a ir un ching lejos Yo me veo jovencita, pero ¡Claro! Dele No, pero Ya che, del principio Bueno Bueno, mi primo ¿Qué te llevó a emprender? Nunca te ha pasado que desde chiquito tú sabes que tú vas a hacer Te, no sé Tú siempre sabes Sí, uno más o menos tiene inclinación A mí me preguntaba qué tú quieres hacer Y tú vas a que Los varones, policías Sí Los hermanos, las niñas Yo quiero ser artístico Yo pensaba que iba a ser pelotero ¿Tú querías ser pelotero? Sí, pero no sé Dios Casi todo el mundo ¡No tienes que jurar! Mi hermanito Quiero ser pelotero No sé Dios No, lo notamos Me tocó estar aquí al lado de Manolo ¿Y qué vamos a hacer? Ya estamos Hay que cogerlo Hay que cogerlo Porque ya vamos a hacer No, bueno Desde chiquita yo sabía Como que, ¿qué tú quieres ser? Yo quiero ser dueña de una empresa ¿De qué? No sé Ah, qué bien Literal No sé ¿De qué? La vida me dirá Ok Y incluso cuando estudié Decidí irme por carrera ¿Qué tú quieres estudiar? Negocio Simple Pero me digo No, pero que tú te das buena con esto Que tú eres buena abogando Que tú eres derecho Que estudia ingeniería Que estudia negocio ¿El qué? Administración Lo que me enseñe más amplio No dije algo en específico No, lo que me enseñe más amplio Porque yo sé que lo que yo quiero Yo quiero tener un negocio ¿De qué? Tampoco sé Bien, bien Y luego descubriste ¿Qué negocio era Que realmente querías? Bueno No La vida no está fácil Da muchas vueltas Da muchas vueltas El primer negocio que traté Así como que sí, sí traté No fue mío sola Fue en familia Sí estuve involucrada Pero no era Lo puse yo solita Era una ferretería Vendíamos artículos ferreteros Sí me involucré mucho Porque literalmente Yo tuve que emplearme Obviamente como todo estudiante Que necesita terminar De pagar su universidad Sí, claro Y cuando yo terminé Yo dije Por fin me pude ir aquí Y con la liquidación Dije, ok ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a vender tal cosa? ¿Vamos a salir? ¿Vamos a venderlo? Y por ejemplo Salíamos mi mamá y yo A los proyectos A presentarle los productos Que teníamos Y me acuerdo que eran chiles O sea Empezamos eso como con cuarenta Me dieron como cuarenta y cuatro mil pesos De liquidación De liquidación Y eso era un mundo No, claro Y con eso compramos materiales Y andaba un año mayor Por los proyectos Vendiéndole a los ingenieros Eso fue cuando ¿Qué le vendían ustedes? Primero artículos eléctricos Luego nos movimos a pintura Ok Y así Eso fue cuando Cuando el gobierno estaba construyendo Las escuelas Ok, ok ¿De acuerdo? Ah, bueno Que sí Que fue un caos Porque no estaban pagando El día de mis hermanos Ay, ay, ay Fue una época difícil Porque empezó muy bien Pero así mismo Como los proyectos se fueron Sí Pero no fuimos también mucha gente Sí, mamá no sabe Ay, tú sabes Sí Tú sabes que Tú ves que íbamos a salir Yo tengo una Tú sabes que yo tengo un amigo Que le deben La primera y la segunda Feria del libro Que se hizo en este país Sí, 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 sí Que todavía se la deben Todavía Y él dijo Yo voy a pensar Que eso se perdió Ellos lo pensaron primero Que eso se perdió Sí, claro Pero ahora él lo asumió O lo asumió O sea, eso no me extraña En este país Entonces, ¿cómo te iban Esas ventas de De... Al principio bien O sea No dije, wow, súper bien Pero sí de verdad Como que un proyectico Te ayudaba a hacer otro proyectico Tú podías suplir uno Y con lo que ese te daba Entonces tú podías Irte para otro Pero había alguien Malapaga ahí Que no te permitió En algún momento No, no una persona Sino que Para el que viene Con su dinero Y tiene vaco Puede decirte así Sí, la burocracia Yo te doy 30 días 60 días 90 días Pero acuérdate Que nosotros empezamos Con 40 mil pesos Sí Dime tú Dime tú ¿Dónde está el vaco? 40 mil pesos De 40 mil pesos ¿Dónde está el vaco? O sea Sí, obviamente Tú lo vas Tú lo vas duplicando Claro Pero No es como que yo tengo Con que date 90 días Que una escuela Por ejemplo Necesitaba Y Cuando era un proyecto Como que podían pagar cash Bien Pero si tenían Si necesitan Me dar un crédito Yo no puedo dar un crédito Entonces ahí Llega un punto Que ok Tenemos X cantidad Bien, más o menos Nos manejamos Decidimos poner la física Y Hicimos como que Una ferreterita Para poder tener Como que movimiento diario Pero entonces Las escuelas Se fueron a pique El gobierno No estaba pagando Entonces dejamos De venderle a proyectos Y no enfocamos Solamente La ferretería Error fatal ¿Y por qué? Ay Dios Ah Dios ¿Qué pasó? ¿Qué te digo? Siempre se está comprando En la ferretería Sí Pero Primero Tú no mueves Gran volumen El margen Es muy poquito Y Por lo menos En mi caso Yo me di cuenta De algo Y es que Nunca haga algo Que Que no es tu pasión O sea Nunca haga algo Que a ti no te guste A mí me gustan Los negocios Pero por ejemplo De ferretería Supe porque Aprendí Pero no era Que me gustaba A mí no me gustaba Ver acá con clavos Ni con tonillos Ni saber De que lo es O sea No es mi Mira y cualquiera Pensaría que una ferretería Es un clavo pasado Que eso es fácil Que no Ustedes fueron los que fundaron Ferretería Americana No hubiera gustado Soy una mega quebrada Que por cierto Que por cierto Que cosa Ferretería Americana Aquí era lo más grande Y es raro Porque tan mala gente Que eran ellos Con la emisora Que tenían Ay Manu Ay no Manu Dani Dani El administrador Bueno pero Malas personas Pero él no es García Sí pero era Ah pues mira Entonces tú defendiste Al García Malos los dos Tienen Los dos malos No Manu Lo que pasa es que El dueño de la ferretería Exacto No era el dueño De la emisora Era el hermano Del dueño de la ferretería Era el dueño Puede ser el malo También Tienen un anuncio Él y Dani Tienen un anuncio Malga País Ellos Ajá ¿Lo recuerdas? ¿Cuál? El de ferretería americana Tiene de todo Y mucho más No pero es el demo Es el demo ¿Qué tú entiendes ahora? Tú no lo ensayaste No 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 Pero él puede triunfar Sí Porque en este tiempo Tú triunfas encantada Yo puedo triunfar Volvió ella Volviste a pensar en Yaili Eso es verdad Él no lo dijo No hombre Cualquiera cree que ella me lo dio Pero yo no me lo dio No Es que a paso de moda Dije Para ser bailarina Hay que bailar No Para ser cántate Hay que cantar Tampoco Es más Para ser médico No va a tener que estudiar medicina Tú sabes que ahora La hora la consigna es Entra a TikTok No porque ahora la consigna es No canto No bailo No tengo talento Pero soy un artista Exacto Y qué es lo que eres Pero soy un artista Bienvenido a la nueva era Bien Entonces Ponen la ferretería La ferretería lamentablemente Por falta de clientes y demás Sí Quiebra la ferretería Quiebra la ferretería Dale Hay bueno Momento difícil Wow Sí Personalmente Porque se me juntó Quebró la ferretería Y mi papá Y mi papá falleció En esa misma fecha Wow Que pena Y mi mamá Decide A mí y mi papá Estamos separados O sea no No vivimos juntos Pero ya mi papá Tenía mucho tiempo enfermo Y ella decide Y ella decide Irse fuera Ella se va Y me pregunta Tú te puedes quedar Con los niños ¿Con los niños de ella? Sí Con mis hermanos ¿Y qué edad tenía? Los dos más pequeños Solamente con los dos más pequeños Porque ya los otros vivían fuera Sí Los dos más pequeños El más chiquito tenía Wow ¿Cuántos años tenía Samuelito? Como siete Wow Ah pero entonces Como ocho años Y la otra Como quince Quince O sea pues entonces Tú empezaste a emprender Muy joven Sí, sí, sí Te digo que yo Ok Cogí lo corto de mi organización De mi primer trabajo En un call center Ok Para poder emprender Emprender tu nuevo Ok Pasa eso Se va tu madre Y tú te tienes que quedar Al cuido de tus hermanitos Yo me quedo con mis hermanitos Ok Y obviamente La situación está muy difícil Pero tu mamá entonces Emigra por razones económicas Se va a parar de allá Sí, sí, sí Poder ayudar Sigue Ella y su esposo Se decidieron emigrar Por eso Totalmente económico Como que déjame ver Qué yo puedo hacer Porque siento que Aquí no estoy Podiendo hacer nada Sí Yo me quedo con los niños Y ahí es donde yo me veo Como que ok So ahora ¿Qué hago? Sí, porque nada más No eres tú ¿Qué hago? Hay dos personas Que dependen de ti Exacto Y yo sé como que La situación era muy difícil Iba a tomar mucho tiempo Que mi mamá Se estableciera ya O sea Es muy difícil Y tú pensando Esa remesa 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 Ay mijo Ojalá Se se den boba Ahí dándote ahí Remesa 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 ¿Qué te digo? En ese momento Una amiga y yo Empezamos un negocio Juntas De Milprep ¿De quién? De Milprep Milprep Tú sí sabes De Milprep Yo entendí De que Milpeso De Milprep ¿Qué negocio Diablo De Milprep? Ah no mi amor Pero cerca Espera La historia va buena Porque va cerca de ahí ¿Un negocio piramidal? No Es un negocio De comida Nosotras Vendíamos comida Nosotras estamos Full en el gimnasio Yo particularmente Me había estudiado Mucho de nutrición Eso era lo que Eso era lo que a mí me gustaba Y yo lo hacía por mí No por gente Mucho de eso Vino por mi papá Porque como mi papá Tuvo enfermo mucho tiempo Yo quería como que Yo necesito buscar la forma De que Esto no pase En mí En mi familia O sea Yo necesito saber Que yo puedo controlar Mi salud Que de repente A mí no me va de una vaina Y ya yo voy a quedar inmóvil Por Yo tengo que tener control De mi salud Y la enfermedad de mi papá Me llevó a eso Al yo cambiar Yo totalmente mi salud A través de la comida Ok Por ejemplo Sufría de tiroides Dejé de sufrir de tiroides Sin medicamentos Solo con la comida ¿Tú fuiste gordita? No A mí me dio lo contrario Ok Que es casi en bulimia No es Está hipertiroidismo Y hipertiroidismo Exacto Ok Una te hace engordar Otra te hace rebajar Pero al final Las dos te joden Ok En buen dominicano Te jodite Te jodite Ok Y eso me llevó Como a hacer muchos cambios Ya era algo Que a mí sí me gustaba Y yo Una amiga mía y yo Dijimos Ok Vamos a poner un negocio Donde Ayudamos a esas personas Que quieren hacer una dieta No pueden Porque no tienen tiempo De cocinar O no saben cocinar No saben qué comer Mira Yo quiero lograr Esto y esto Pero yo no sé qué comer Ven yo te voy a ayudar Habían algunos negocios Haciéndolos Pero Mi idea era Yo quiero hacerlo personalizado ¿Por qué? Porque lo que te funciona a ti No me funciona a él Lo que te funciona a ti No le funciona a él O sea Cada quien tiene un cuerpo diferente Tolera cosas diferentes Son alérgicos a cosas diferentes Manejan macros diferentes Entonces yo lo voy a hacer Pero yo no lo voy a hacer Enfocado en un montón de personas Yo lo voy a hacer Bien segmentado A ese grupo Que primero me puede pagar Claro Porque al ser personalizado Va a ser un poquito más caro Que algo simple Pero también que yo sepa Que tú vas a lograr algo No vas a ser de más No vas a ser de que Ah lo compraste Lo hiciste un mes Y no sentí nada Tú vas a sentir un cambio Porque va a estar diseñado para ti Sí Entonces empezamos a hacer negocios juntos Pero en todo eso Tú nunca pensaste como en tener marido Pasaría de nada Yo no estaba en eso Yo lo menos que quería Era un hombre alrededor de mí Tú lo estabas rechazando Exacto No se te ocurrió No se te ocurrió Wow Un marido me puede ayudar Y cuando te daba frío ¿Qué hacías? Me arropaba Me arropaba Me arropaba Ok En verdad, verdad En este momento Señor Dice Progresa Pero para que tú vayas Dice Progresa con frío Con frío Se tira para la Yo no estoy entendiendo Lo que está diciendo Chilo Cómo te daba frío Claro Él lo dice serio Me arropaba Esa noche fría Ok ¿Tú sabes qué? Una pregunta que también se la voy a hacer a Jónico Claro Espérate, espérate Déjame hacerte una pregunta ya seria Yo tengo un peluche en mi cama No es lo mismo, Jónico En este país Aquí, o sea, aquí En el revés Al jodió le da frío Al jodió le da calor O sea, al jodió no tiene Sí, pero tú no tienes swing de barata Ah Espérate Porque tampoco tú tienes swing de barata Mi amor Tú tienes swing de emprendedora Pero no de barata Pero no de barata Tampoco No te hagas la loca Tampoco Tú tienes momentos buenos Y malos Claro Por ejemplo Yo tengo que dar gracias Muchas gracias ¿Por qué? Porque yo tuve buena educación No di que yo no estudié en los colegios caros Pero yo pude estudiar en los colegios privados Sí Tú no tienes caras brutas Nosotros éramos cinco Tú no tienes caras brutas ¿Cómo era caras brutas? ¿Cómo era caras brutas? ¿Cómo era caras brutas? ¿Cómo era caras brutas? Ni de guaguaguas Hay gente que tiene caras brutas Ni de guaguaguas No, tú sabes que tú entiendes rápido Pero yo soy de aquel lado, por ejemplo Pero no tiene flor ¿De aquel lado dónde? ¿De dónde? Tú no sabes de qué lado La gente no sabe de qué lado ¿De qué lado estamos? Ah, bueno, verdad Yo soy de Santo Domingo Hay popi en Santo Domingo Oh Y por ahí ¿Puedo estar el comado bomba? ¿Eso rayito? ¿Eso rayito? ¿Eso rayito? De los rosarios, sí No, esos rayitos son caros Señor, pero yo guayabla Tú usas producto de línea Sí Uso, sí Pero yo guayabla Tú no sabes ¿Cómo de comprar mi producto? ¿Cómo que no? Tú no sabes lo que comes una masita a las dos de la tarde ¿Cómo que no? Es un colmado Con un refresco rojo Con un refresco rojo No para decirte No Que mi papá me llevaba fundas de masita Sí, pero de Prima ¿Qué Prima te llamas? De Prima, está bien De verdad Era caja, entonces Prima lo detalla No hay lo detalla Mira, ok Seguimos entonces ¿Había que comprarte la comida con tarjeta? Como Prima Eh, no No, ah, no No había que tener Me quedé con el concepto Mira, entonces, ok Comenzar entonces con el negocio De vender comida saludable Exacto Personalizada Personalizada Sigue ahí Entonces, eh, empezamos juntas Sí Hicimos unos cuantos eventos Eh, donde patrocinábamos eventos y cosas Sí Obviamente ustedes tan pendientes O sea, se están llevando el cuento de que Yo no tengo ni uno O sea, mami se falla Yo estoy con los niños Claro Yo he hecho el pato y arañando Para que Sí Para poder Para fluir Para fluir Para sobrevivir Exacto Entonces En ese momento Eh, ella hizo la inversión De comprar las cosas De comprar las cosas que necesitábamos Y yo era la que Como que La que estaba detrás O sea, yo calculaba Los macros de la gente Le hacía los planes La dieta El menú Cocinaba Todo esto Yo cocino Gracias a Dios Mi papá me enseñó a cocinar de chiquita Qué bueno Soy muy buena en la cocina Eh La mujer que cocina bueno Y que camarra hombre Sí Te amaré Pero Eh Sí Entonces yo como que Así nos dividimos Básicamente Ella trabajaba Eh Yo no Yo me estaba enfocando en eso completamente Y empezamos como que Tener diferencias Ok Y La amistad y el negocio Se fue a pique Ah, ok Muy rápido Siempre pasa En la sociedad En la sociedad siempre pasa Pero como que no duramos casi nada Pero ese era el negocio que yo quería Por eso no es bueno Tener relaciones En los trabajos Ajá Pero si quieren ser pareja Como que el tipo No, era una amiga Si quieren ser pareja Era una amiga Sí, pero era una amiga De amistad Sí, sí Es mejor que No Se mezcló Fíjate que el problema vino En la amistad No en la sociedad Sí Como amigas Guau Ahí Qué tema ese Dale, sigue Es un tema fuerte Siempre Bien Bueno Él es el que lo debe pensar Tú lo tienes pensado Lo que pasa es Al contrario Es lo que A él no le ha progresado la baile Porque tú Ya lo pensaste Entonces bien No, pero espérate Si hay punto en lo que funciona Después te voy a decir No está bien Lo que pasa es que tú tienes que saber La amistad Para los negocios Y las relaciones también Ok Entonces Lo que pasa es que ya tú tienes que saber Como que Con la persona que tú lo estás haciendo No puede ser con alguien que tú tienes Que se yo Seis meses conociendo Un año conociendo ¿Entiendes? Guau Pero hay gente a veces Que por más tiempo que tú tengas conociéndolo Tú nunca Es que tú nunca terminas de conocer a gente La sociedad nunca termina Pero Nunca Sí, como quiere malo Porque entonces Tú nunca terminas Es una expresión que se dice Tú nunca terminas de conocer a gente Sí, pero Y la gente te dice Increíble Y tú no me conoces Es que nunca termina de conocer a gente Esa es la contradicción de la vida Es que en la sociedad siempre hay uno Siempre hay uno En la sociedad siempre hay uno Que es más trabajador Y más disciplinado que el otro Entonces llega un momento Que este se queja Porque no pueden ganar lo mismo Porque no hacen el mismo esfuerzo Y por ahí se va Ok Entonces Y también las personas cambian todos los días Hoy tú eres uno Y mañana tú eres otro O sea, tú no eres el mismo Que tú eras el año pasado Entonces Una persona Por ejemplo ¿Quién te vio el año pasado? No, no me quería Mi amor, el año pasado Pero este año te quiere Sí, sí Tú cambiaste Él tiene visa ahora Sí, ahora yo ya A ver Usa lipstick en las entrevistas Ahora lo quieren Si antes no lo usaban Y vienen unos brazos Antes prefería Y vienen unos brackets Y vienen unos brackets Y iba a invertir Ahora vienen unos brackets Para estar más peluches Para estar más peluches Ahora que dices Que no eres la misma Y se va a chequear la próstata Y que uno cambia tanto ¿Qué cosas Con el conocimiento Que tienes ahora Y la experiencia No hubieses hecho Cuando iniciaste Buena, buena Hubiera hecho todo Exactamente como lo hice Todo Todo Lo bueno y lo malo Cuando está corto Uno queda como Sí Con hambre Yo cambiaría Quedamos topado Quedamos topado Yo me emocioné Con la pregunta Y dije bueno Vamos a ver Que ella cambiaría Nada Ahí se fue el público Vengan Vengan Que vamos a hacer otra buena Mauro Manolo Manolo va a hacer otra buena Ahora Devuelvo ese Dale Es que tú aprendes algo De todo lo que a ti te pasa Tú aprendes algo Exacto Y haya sido una buena experiencia O la peor experiencia de tu vida Eso te hizo a ti Quien tú eres ahora Bien ¿Cómo empezar? Ahora hay muchísimas decisiones Que yo las puedo tomar así ¿Cómo empezaste tu negocio actual? Que ahí se arrancaste Bueno Wow Es que hay un salto súper grande Pero con ese negocio después Estoy mareado del hambre Con el de la comida Ah yo te hubiera traído la comida No porque ya tú no Ya tú no vende comida saludable No pero ese negocio después Yo lo puse sola a sola Ah sola a sola Sí Porque nosotras no dividimos Y triunfaste sola a sola con el negocio Triunfé Me fue bien Ah que bueno No te digo Dígame Triunfé Me hice No pero sí me fue muy bien Ahí sí vine lo que dijo Honey Dígame ¿Cómo tú pusiste un negocio con mil pesos? Mi amor Después que nosotras dividimos Ella compró todo ¿verdad? Sí O sea que yo me quedé sin nada Exacto Y con bocas que alimentar ¿Cómo tú pones un negocio sola? Ya yo tenía dos clientes Como que fijo Que yo sabía que podía contar Que se iban a quedar contigo Que se iban a quedar conmigo Yo puedo contar con eso Wow Semanal Porque me pagaban semanal Pero tú tenías que comprar ¿Cómo yo te suplo que yo hago? Ahí viene Tú que dices Ahí vienen A mí me prestaron Seis mil pesos Oye esta vaina Seis mil pesos Seis mil pesos A mí me prestaron seis mil pesos Amor Aredito Al modico 20 No a como yo lo pueda pagar Literalmente o sea Págamelo cuando tú puedas Espérate Espérate A como tú lo pudieras pegar O sea Fue un hombre que te lo prestó Claro que fue ¡Oh! Yo sé ¡Cero yo sé! Todavía le estás tú pagando Los redditos a él Ella se lo pagó en carne Ella misma le dice a él Y es que todavía te debo Claro que fue Mira tú estás esperando Que yo te diera Si yo cambiaría tal cosa Y después ¿Quién te ha puesto el dinero? Estás esperando Mi papá Mi mamá Claro que fue Señores Mi papá se murió Y mi mamá Está pasando el trabajo En Estados Unidos ¿Quién me va a pedir? Es verdad Claro Ahí ves que hay un momento Dices Echa palateamos con marido No porque ella no quería Ella no quería amor ¿Algún momento entra el marido? En ese momento Nosotros no estábamos conociendo O sea Pero él te estaba medio enamorando Y tú le viste a par de peso Porque él no tiene que Hacer moto con chica Desde el principio O sea tú sabes Cuando una gente está enamorando Sí estábamos empezando a salir Pero no teníamos nada Porque es lo que te digo Yo no quería Tú le botesaste a ti Y él dice Él necesita que le invierte Señores yo soy un Yo era una persona En ese momento Que había pasado Con muchas cosas Claro Tú no quieres estar Con una pareja Tú quieres enfocarte En lo que tú sabes Que tú tienes que hacer Ok Y tú tienes un norte Ni en la noche fría Y un motocon Yo no te iba a ayudar Tampoco me iba a ayudar Ni me iba a resolver Me hubiera llevado la comida Si tú supieras Sí pero no te ayudaba Ok ok Te prestó los 6 mil pesos Me prestó los 6 mil pesos Y le digo Ok ¿Cómo yo voy a resolver Con 6 mil pesos? O sea ¿Cómo yo voy a comprar Los sartenes La vaina Que yo necesito Con 6 mil pesos? ¿Y por qué no le pediste más? Porque no quería Porque yo tenía Que coger algo Que yo pueda pagarlo En 15 días No dije Tú me entiendes Porque tú le viste A él la vena Y dices Si estos 6 mil Me vas a pesar No es que no Al contrario Ok Pero era algo Como que yo quería Yo lo que quiero Para resolver La semana que viene Porque la semana que viene Yo le compro a otra gente Y con eso yo pago Eso y ya O sea yo lo que quería Resolver Los 6 te lo prestaron Cogimos Tirate pa' la Cogimos pa' la pulga Y compramos Sartene Ok Compramos Sartene Y vaya Trumfó Ese negocio Trumfó El negocio Y ahora ¿Cómo lo arrancaste? Llega el COVID Llega el COVID Ya ahí sí Éramos pareja Pareja Porque Porque la obligación Del COVID Se quedaron No Porque eso fue mucho Él te dijo Llegó el COVID Hay que vacunarte Hace frío Llega el COVID Hay que vacunarte Estamos trancados Encontramos que hacer Exacto Como que Estamos ¿No estaban recién juntos ustedes? No Ya teníamos como dos años Ah no no Ya es Ya ahí el fuego se iba Él sabe mejor El fuego de todos los días se va Claro Ustedes ven Eso soy yo que me mantengo Yo me la apoco Eso muere Sendido Seguimos con el invitado Yo estoy a dolgasmo De entrar a los libros guine Ajá Sí Ay no Pero no lo he logrado Me falta que soy dolgado Para entrar Seguimos 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 con el invitado Estoy trabajando Trabajando intensamente Ok bien Entonces Estaban trancados en el COVID ¿Qué pasó? Durante el COVID Nosotros Nada más quería estar en eso Y usted decía Pero es que hay que producir No tiene nada que ver Pero Estamos Nosotros siempre hemos sido Amantes de los carros Incluso así fue como que empezamos a hablar Porque éramos fanáticos del mismo piloto Ok A mí me gusta mucho la Fórmula 1 Yo era Siempre he sido fanática con los carros Ajá Mi negocio estaba parado Totalmente parado Porque estábamos trancados Acuérdense que no No parado No estaba abatido Estaba exacto O sea Uno no estaba produciendo un chele No Porque el emprendedor no produce Si el negocio no está abierto Cierto No como al empleado que había que pagarle Aunque esté en su casa Ajá A mí nadie me daba un peso Ajá Y lo restauramos Y él siempre que había querido Ponerle un cobrín a su carro Ok Pero él lo llevó a un sitio Para que se lo coticen aquí En el país Ajá Y le dijeron que no Porque Obviamente no le dijeron las razones Pero Que ya no aguantaba ese carro Es un carro viejo Un trapo de carro que él llevó Te ven cara de rugido En ese caso Te ven cara de rugido Y te dicen que no Bien No te lo dicen así Pero básicamente es lo que te quieren decir Tú eres un rugido Sí, sí Acábate con el café ya Todavía Se le va a enfriar Ya me chingas, estás mareado ¿En serio te estoy mareando? No, no, no Es que tengo rato despierto Tengo hambre No es por ti Débite, comé antes de No, pero sigue hablando Entonces A todo esto El Ah, bueno Mira, le pinta el labio Sí Bueno Empezamos en el carro Buscamos Cómo hacerlo Está mocioso en la casa Cómo lo vamos a hacer Buscamos en internet Hicimos Que Manolo y yo No levantamos a las 5 de la mañana Chacha, no es fácil También, sí Todo lo de así Seguimos aquí Y no dan nada de comer aquí Y eso que barajé Pero mencionen a Bonnie ya Si usted quiere mencionar a Bonnie Bonnie No, no No, ya aquí nos cantean Aquí va a haber que hacer Una kermes Una kermes Por ejemplo, te estamos tirando A ver si tú sigues Con tu negocio de comida Bueno Ahora Tengo muchos clientes Que me escriben Dice ¿Cuándo tú vas a volver a cocinar? Y yo Bueno, mija Yo no tengo tiempo Ni de respirar Bien Entonces Vieron Le rechazaron el vehículo Me rechazan el vehículo Y bueno Vamos a intentarlo Ya que estamos tranquilos En la casa Siempre quería hacer eso Vamos a intentárselo Hacer aquí en la casa Empezamos a ver videos Cómo se hace Cómo se hace Cómo se hace Ya estaban empezando La gente podía salir Te dejaban Tú sabes Da tu vueltica Había toque de queda Pero ya la gente Estaba empezando a salir Y él dice Vamos Y si lo hacemos Para el público Ok Vamos a intentarlo Cogimos unos cursos Por internet Para poder hacerlo Y sabes Ok, no se me va a dañar Un carro Y obviamente Poníamos algo sencillo Que si lo podíamos aplicar Porque por ejemplo Lo que nosotros aplicamos Tenemos que tener Control de temperatura Control De suciedad De polvo Del diablo y su hermano Tener sitio cerrado O sea Con lo que nosotros Hacemos ahora Es mucho más Elaborado Pero antes Poníamos productos Más sencillos Un efecto similar Que dura menos tiempo Y una preparación Menos extensa Y eso sí Tú sentías pasión Por eso Sí, porque a mí Siempre me han gustado Los carros Ok, bien Si es algo que me da Pasión Que me da alegría Algo que me gusta hacer Pues de chiquita Yo siempre me gusta Los carros Incluso yo decía Cuando yo chiquita Yo quiero tener un negocio Que tenga que ver con un carro Pero yo no sé Pero algo que tenga que ver Con un taller Un taller No, no me gusta ensuciar Entonces hacen el curso Hacemos el curso Y empezamos entonces A promocionarlo por Instagram Para que la gente vaya Pero Para que vaya a la marquesina De la casa O sea, yo estoy haciendo Estamos haciendo esto Entre los dos Ok En la marquesina de la casa Entonces lo arreglo La atación En la marquesina de la casa Incluso se llama Driveway Porque dimos ¿Qué nombre le vamos a poner? Y Driveway vino De la entrada ¿Cómo se llama? ¿Dónde tú parcas los carros? En Estados Unidos Es un driveway Un driveway Tú lo dejas ¿Dónde me dejan el carro? Déjamelo en el driveway Y dejaban el carro ahí Entonces de ahí viene el nombre Nosotros empezamos En la marquesina Íbamos Recibimos Que se yo Como un cliente Era un cliente Estaba empezando Estamos empezando Pero decíamos Guau Gracias a Dios La gente está llegando O sea Tú Hacíamos un flyercito En En una aplicación En el mismo celular Lo subíamos Y la gente llegaba Y era como que Bueno, están empezando Por lo menos La gente estaba cayendo Iba, claro Era muy barato Porque lo estábamos haciendo Teníamos que entender Que lo estábamos haciendo En una marquesina Y tampoco te estoy ofreciendo Productos tops Porque yo no puedo Ni siquiera comprarlos Era como que Tú sabes Y también lo estábamos haciendo Con nuestros ahorros De Que En vez de comernos Nuestro ahorro Vamos a tratar De reproducirlos Porque ya teníamos Todo el tiempo Que duramos trancados Comiéndonos los ahorros Sí Todos Llegó un momento Que uno dijo Dios mío Yo no sabía que se podía Hacer tanta compra En la vida ¿Verdad que? Si hay que comer tanto Yo me voy a levantar Sí, sí, sí Eso fue Es así Entonces Ahí empezamos Una persona nos visitó Para vendernos productos Champú Cosas y demás Y resulta que ellos Se conocían Y él le dice Mi Mi suegro Creo que era Tiene un taller De pintura Mecánica Y él tiene una cabina vacía Que yo creo que puedo conseguir Que él te las rente Y nos reunimos con el señor Y logramos Para mí Un negociazo ¿Por qué? Porque el señor aceptó Yo digo Yo no tengo flujo Para rentar O sea, mi miedo era Rentarle ¿Cómo le rento? Si yo no tengo un flujo Para Para pagar Una renta Y sacar ganancias Exacto Y Pero él aceptó De Páguenme por carro Y yo Excelente Un palo ahí Aunque tengas que darte Una parte fuerte De mi ganancia Pero Si no hice nada No te pagué Entonces Un palo bien Así Si así Sí lo podemos hacer Y para poder llegarle A más gente también Entonces ahí salimos De la casa Nos pusimos ahí Ok Entonces ahí empezaron Obviamente empezamos A hacer publicidad Por Instagram Algo que llamó Mucho la atención Era el hecho De que A mí no me gustaba Como que yo salí Porque yo sentía Yo soy mujer Yo estoy Lavando carros Brillando carros O sea Sí Pueden pensar que tú lo vas En traje de baño Ajá O en bikini Gracias Que tú lo vas En bikini Que te vas a mojar Gracias Con la espuma Y todo eso Diablo que es rico No No O sea Yo no Y sí lo hice Exacto No Me arriesgué Sí No iba No iba a pasar Precisamente Eso era lo que yo no quería Exactamente Que me Que me Sexualizaran Es la cosa Eso Por eso que yo no Tuve Yo no Ando antes cubierto Yo no exploto mi cuerpo Ando tapadito Yo no exploto mi cuerpo Mi familia Tenemos No Que mi familia Tenemos el cuerpo Como un patico Sí No te visualizo Sí No Con colita Con colita Con esto Somos paticos Pero bien Ok Entonces Se metieron en la cabina La rentaron Comenzaron a llegar a los carros Comenzaron a llegar a los carros Bien Y la mayoría de la gente decía Que iba Porque en las fotos Veían mis manos Ay Yo veo las manos Yo veo las manos De una mujer Una mujer trabaja aquí Y por ejemplo Willy salía Y atendía a los clientes Y ellos se quedaban Y le decían Y la muchacha que trabaja Ay Y la de la mano Y la muchacha que trabaja aquí Aquí trabaja una muchacha Que enfermo No era enfermo Oh la mano Un fetiche No pero honestamente No Te diste cuenta Mercadológicamente hablando Lo que llamaba la atención La mano Es algo tal vez como inexplicable Pero es Pero era Algo que tiene que ver con vehículos Entonces la mano de una mujer La mano de una mujer O a veces era Un pedazo Mío Salía el carro completo Y un pedacito mío No trabajaba Oye Y llamaba la atención Iban por Ok Iban por ti Pero no sabían Que es tu esposo No exacto Ellos no sabían Que él estaba ahí Pero eso generó Pero generaba ventas O sea Generaba que el cliente vaya Y la mayoría Con los que sí llegué a hablar Me decían Es que yo siento Que si hay una mujer El trabajo va a ser más delicado Ok Que una mujer va a ser el trabajo más delicado Y lo llevaban por eso Porque yo entiendo que el trabajo va a ser más delicado Entonces Explotó el negocio Para arriba El negocio ¿Cuántos carros actualmente ustedes reciben al mes? Bueno Ahora mismo Ahora mismo En este preciso momento Estamos trabajando a capacidad limitada Porque nos acabamos de mudar Ok Donde estábamos antes Que Donde estábamos antes Nos cabían Seis carros Más o menos al mismo tiempo Ok Podíamos estar trabajando Seis carros al mismo tiempo Y el flujo era mayor Que se yo Si Que se yo Cuarenta carros al mes Ok Treinta carros Cuarenta carros al mes Ok Pero ahora mismo Me cabe un carro Si son chiquitos Dos carros Al mismo tiempo Porque todavía estamos construyendo Estamos esperando El querido ayuntamiento nacional Que nos apruebe Una petición Ah porque es que ustedes ahora Se están mudando a un local propio Si Bueno Propio construido por nosotros Pero el terreno En Santo Domingo Veste No Aquí Entonces ¿Qué le hace falta del ayuntamiento a ustedes? Un permiso Gracias Acepten la petición para poder construir Claro Gente que quiere trabajar Claro En el distrito En la zona del distrito Si Estamos en Mirador Sur Empleados Mirador Sur Le toca a Carolina Empleados ¿Cuántos empleados tienen ahora? Honey Ahora mismo tenemos Carolina 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 Le voy a escribir por la M Dale Mándale un DMC Esa sí Esa sí Ella escribe por WhatsApp Y ella es muy chévere Mira cuántos empleados tienen ahora Te lo agradecería en el Carolina ¿Cuántos empleados tienen ahora? Tenemos fijos empleados Son seis Y tengo algunos que van y vienen No hacen trabajo específico Hay cuatro personas ¿Cuántos producen el negocio más o menos en mes? En tiempos Bueno, si hablo Porque esas preguntas son muy personales No, es de finanzas Aquí se habla mucho Es de finanzas Te hemos llevado suave No tenemos preguntas Así es que ustedes matan El que viene para acá Tiene que saber ¿Quién habla de dinero? Va a hablar de dinero ¿Qué dinero? ¿De cómo ganas el dinero? No de mi dinero personal No Porque tu dinero es de tu negocio Ok, pues está bien ¿Cuánto produce mensualmente el negocio? Esa fue la misma pregunta que me hiciste Me hiciste dos veces Pero está bien ¿Qué te digo? Si es mil Hay meses Bueno, un mes malo Un mes malo Doscientos ¿Qué? Mil ¿Peso? Claro Yo voy a trabajar por eso ¡Oye! Doscientos mil dólares Un mes malo No, cálmate Ojalá yo Pero algún día llegaré ahí Ok, bien No Veinte Un mes malo Veinte mil dólares Veinte mil dólares Ok No me calculo en peso Está bien Un millón Un millón ¿Y cuál es el trabajo? Porque la gente tiene que estar todavía A lo que te hago ¿Cuál es el trabajo realmente Que ustedes le hacen a los vehículos? ¿Cuál es? Ahora El vehículo llena Llega Sí Preferiblemente vehículos nuevos Nuevos Es lo mejor Porque es el mejor momento Para tu aplicárselo Para que no pase Como no pasó a nosotros Lo mismo que le hicieron a ustedes Ustedes lo están haciendo Con la mar Eso es discriminar No No No, porque por ejemplo Yo recibo carros viejos Ah O sea Que la pintura esté apta Para yo hacerle un trabajo Ok O sea, claro que sí Claro ¿Qué hacen ustedes? Recibo muchos carros viejos Nosotros ponemos Ceramic Coring Protección en PPF Yo principalmente ¿Y eso qué? Ceramic Coring Vaina PPF Yo me especializo En forrar los vehículos Yo Por fuera ¿O por dentro o no? Por fuera Por fuera Por fuera Ok Y eso te protege La protección que yo te ofrezco Te protege que el vehículo No se raye Ah, protección de la pintura Protección de la pintura Como un laminado Que ustedes le ponen Exacto Pero es grueso Tiene que ir Es grueso Porque ella te va de intercambio No, claro No, pero Tiene que acomodar No, intercambio No diga acomodo Que te cobra Ah, es verdad Es verdad Acomodo Incluye dinero ¿Cuánto ha seguido lo que tú tienes? En YouTube tengo 200 mil En YouTube tengo 200 mil En Instagram En Instagram va a ser 30 Y la mujer tuya ¿Cuánto tiene? Pero no los seguidores Oye, aprendan algo A ver Tú voy a hablar cuánto Tiene tu pareja Tiene mucho Es bueno que aprendan algo Los negocios Así que las cosas van Es bueno que aprendan algo Así porque todo No los seguidores Es el alcance De eso te puedo Ahí estamos fijando De eso yo sí soy claro No, claro Pero te quería saber Porque no No te conozco Quiero conocerte Pero por ejemplo Si algo Si algo hizo que mi negocio Pueda Como que Sí Fue la publicidad Destacar Fue la publicidad ¿Por qué? Yo Nosotros conocemos Me están deseando a mí Conocemos a A Miguel Iriano De Autosport Miguel Nosotros nos acercamos a él Para hacer un trato Con los dealers Nosotros le dábamos un descuerto Al dealer Y él Y ellos le daban eso Al cliente Y básicamente Era ese tipo de publicidad Cuando La primera vez Que nosotros nos mudamos De donde estábamos Fue que nos mudamos Con Miguel Miguel tenía un espacio Donde él tenía un espacio Que no estaba usando Vacío en el dealer Me dice Yo quiero poner ese espacio A producir Múdense para acá Y ahí nosotros Hacemos negocios Y nos mudamos ahí Construimos en ese pedacito Ok Él es que me enseña Él va del Y tú tienes que salir Y yo Concha Le que me da vergüenza Y él va del Y tú tienes que salir Tú tienes que hablar Porque Que lo que vende De tu negocio Es que tú estás ahí Que tú eres mujer Y tú estás ahí Ok Y ahí es que él me dice Habla 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 Y es lo mejor Que me ha pasado en la vida Porque después que yo empecé A hablarle al cliente Es que empezaron a llegar Porque el cliente siente Que yo te estoy hablando ¿Cómo te empezaste a hablar? ¿Qué te hizo hablar a ti? Bueno La primera vez que me pusieron Una cámara La primera vez que me pusieron Una cámara antes Yo incluso hice eso Cuento una vez Y es que Miguel Y es que Miguel tuvo que servirme Un vaso de brugal Para yo poder soltarme Y yo poder Hablar en público Con una cámara Ah por eso que tú eres De poco hablar Ahora De poco hablar Después que eso pasó Fueron como dos tragos Y ahora hay que darse tragos Para que te calles Exacto Al final Eso es lo que Eso es lo que vende Que bueno Yo hablarle al cliente El cliente siente que Yo te estoy hablando en serio Yo sé de lo que yo te estoy hablando Y te estoy demostrando Que yo sé de lo que te estoy hablando Pero ya tú no trabajas directamente En los vehículos Los empleados Todavía tú igual Ella ama eso Todavía yo trabajo Con mis vehículos Todavía yo forro mis carros Todavía hay clientes Que me dicen Eres tú que yo quiero que lo haga Porque también hay muchas personas Los negocios empezaron a copiarme Sí Los negocios empezaron a contratar Los negocios Iguales al mío Ya más la gente Que tú entrevistaste Negocios con siete años Más que yo Empezaron a cambiar Su forma de hacer Eso también es válido Para contratar mujeres Que hablen Que digan Al final Porque estoy marcando Un parámetro Estoy diciendo Las mujeres pueden trabajar Con carros Las mujeres Pueden expresarse Las mujeres Y no tiene que ser algo sexual Antes Una mujer y un carro Era algo totalmente Es verdad Esponja Espuma Traje de baño Bikini Diablo Eso no debe ser Y tu esposo ¿Qué hace tu esposo ahí por fin? ¿Es nada más tu esposita? ¿Es nada más tu esposita? ¿Qué hace ese hombre ahí? Bota ese hombre Mira No, espérate Espérate Tienes que tenerlo ahí Porque los seis mil pesos Ella todavía lo está pagando Ah, es por eso Cada quien tiene sus roles ¿Y cuál es el rol de él? Por ejemplo Mi rol es muy físico Porque a mí me gusta Trabajo con las mujeres Tú tienes el Richard Miller Él tiene el rol ¿Qué es lo que hace él? Sí Porque todavía no hemos visto ¿Qué es lo que él hace? Le apretó seis mil pesos Community manager Por ejemplo, ventas, compras La maneja él Uno no puede hacerlo todo ¿Ustedes tiraron lo dicho? Ustedes son un equipo O sea, nosotros somos Un gran equipo Por eso mismo Porque Ustedes vienen siendo Tom y Jerry Yo puedo dar la cara Puedo hablar Yailin y Tecach Ahora Yailin y Tecach ¿Cuál ha sido para ti La clave del éxito De tu negocio? Wow Trabajar muy duro Sin pensar en cuánto dinero Tú me vas a dejar Y reinvertirlo Absolutamente todo Ahí está O sea, invertir todo Te ganaste cien pesos Resolviste lo básico Y volviste a invertirte Y no tenerle miedo a nada O sea ¿Ves una oportunidad? Cógela No lo piense No de vuelta Cógela Por ejemplo Si cuando Miguel nos propuso Múdense aquí Sin nosotros Sin cuartos Para construir algo Desde cero O sea Teníamos un colchoncito Pero no tenemos ¿Cómo construyo? Vamos a hacer un lío Vamos a hacer un lío Esto es una oportunidad Que tú y tu marido A diferencia Que la amiga tuya Con la que El negocio se vive Tú y tu marido Tienen una meta en común O sea Se saben poner de acuerdo En el negocio Que no es fácil A veces en pareja Porque cada uno Tiene una visión De negocio ¿Sí? Qué bueno Qué bueno que así Hoy tienes Buenos ingresos Tienen buenos ingresos Fruto del trabajo De ustedes Le va bien Compran su casa No todavía Todo el negocio Todo está invertido En el negocio Todo Absolutamente Todo está invertido En el negocio Ahora tenemos Una construcción encima Que no está dando Más duro que el diario Esos presupuestos Me tienen que no Pero es lo que te digo Al final Y el trapo de carro ¿Qué lo hicieron? Está ahí Esa porquería Es un amuleto Ustedes lo piensan Mediar el precio De la historia Eso aquí no se da Es un carro Fue en otro Un primer carro ¿Le envía remesa A tu madre Para allá afuera? Cuando es necesario Lo he tenido que hacer Muy bien Ah mira que bien ¿Se acordó de la mamá? Sí No de la madre Sí Es la misma No porque se entiende Otra cosa Ok Gracias Badely ha estado con nosotros Badely gracias Di por favor entonces Redes sociales del negocio Para la gente Cualquier cosa se tiren allá Driveway RD Estamos en Instagram En TikTok En todos los lados Hay muchos videos virales Por las redes Es que a nosotros En realidad no conocen Muy bien Sí Síguenos Búsquenos Visítenos Vamos a hacer el intercambio Espérate antes de finalizar Yo no me acordaba del nombre Y él dos horas después Se lo grabó Cuidado contigo Cuidado contigo Porque yo el nombre exótico No lo olvido Yo le dije ahí Yo me aprendo el nombre Ok Porque un buen comunicador No olvida Las cosas excepcionales Gracias por el voz Se me hagan lograr Gracias Seguimos con Finanza Comod Vamos Ha 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 Gracias por ver el video.